Hola que tal amigos, bienvenidos, continuamos ahora con la información Transformers aquí en No T-Rex Yes, T-Rex, yes, no, T-Rex, yes Pues bueno, continuamos con la información de los anuncios de hoy de Takara que estuvieron bastante interesantes y muy variados Sobre todo si eres fan de Beast Wars, estos anuncios son para ti, yo que soy fan La verdad es que estoy muy contento con los anuncios que han dado el día de hoy Y uno de esos es el set, ahora como ustedes saben Takara ha estado sacando sus sets versus de Premium Finish Al parecer como que ya les hizo un poquito de ruido que básicamente están sacando el mismo producto que Hasbro en diferentes presentaciones Y al parecer, eso es algo que estaba comentando con el Conde hace rato, que al parecer están regresando un poco al modelo de Vamos a darle un incentivo al consumidor para que pueda comprar nuestro producto Y esos incentivos por lo general estaban representados en trabajos de pintura que eran mucho más fieles a lo que veíamos en la animación Y ahora estos sets que han sacado de Beast Wars, recientemente acaba de salir el primero que es el de Optimus Primitivo contra Megatron Y vienen en un empaque que es muy muy reminiscente, es una copia casi exacta de los empaques japoneses de Beast Wars Entonces es algo, es muy padre el valor extra que le están dando ahorita a las figuras Y ahorita vamos a ver que no solo se están quedando con los de Beast Wars Sino que también a ciertas figuras como G1 también están haciendo eso Y este set que vemos aquí se trata nada más y nada menos que de Waspinator contra Starscream Y pues ¿por qué es contra de ellos? Pues porque si ustedes recordarán en la serie de Beast Wars El fantasma de Starscream se apodera de Avispanator y durante un episodio pues tiene algunas aventuras ahí memorables Traicionando a diestra y siniestra tanto a los maximales como a los predacones Araña Negra, Araña Negra al final se da cuenta y pues realmente es un muy buen episodio Posesión es un gran episodio de la guerra de bestias y sobre todo nos trae la traducción del nombre de Starscream El comandante destello de la flota aérea de excepción Entonces, este set es básicamente el Waspinator de Premium Finish Acompañado de un Starscream de Earthrise Que está hecho completamente de plástico translúcido Ahora eso puede ser algo bueno o algo malo dependiendo de su perspectiva Pero aquí podemos ver Waspinator no tiene ningún cambio significativo Excepto, excepto en su cabeza Si ustedes tienen la posibilidad de hacerle zoom a esta imagen que estamos poniendo En el episodio hay un momento donde están en la base maximal que acaban de capturar Y está platicando a Waspinator con Araña Negra Y vemos a un lado que mientras está siendo poseído por Starscream Tiene en vez del símbolo predacón a un lado de su cabeza Tiene el símbolo de escéptico Entonces, ese sería el pequeñísimo cambio que tiene a Waspinator en este set Y lo que garantizaría poderlo comprar una vez más si es que ya lo tienen del anterior set Ahora, Starscream es la figura que tiene más cambios Pues este es el molde de Earthrise Que ha sido muy controversial esta actualización de Earthrise Algunos pensamos que es el mejor Starscream de tiempos recientes Otros piensan que es el de Siege Yo no estoy de acuerdo Yo me voy por la idea de que este cuate es el Starscream Pues que mejor representa al personaje de tiempos recientes Si es un molde con problemas De repente tienden a estar un poquito flojas las alas, etcétera, etcétera Ahora no me imagino cómo será eso con plástico translúcido Entonces esto es básicamente como para dar el efecto de fantasma En la fucking vida hay que transformarlo Pero es interesante porque si ustedes se fijan Voy a hacer referencia mucho Les recomiendo que vean Posesión, el episodio de The Beast Wars Si ustedes ven los breves Ahora sí que sin ánimo de hacer el chiste visual Si ustedes ven los breves destellos del cuerpo de Starscream Que vemos ahí Podrán notar que por la tonalidad Por la iluminación y todo eso del modelo Los símbolos de Scepticon no se ven morados como tal No se ven púrpuros, se ven un poquito rojos Bueno, pues la gente de Takara demuestra Que todavía saben hacer bien los trabajos de pintura Y que son hiper fijados con ese tipo de detalles Show accurate Que aquí podemos ver Que los símbolos de Scepticon están un poco rojos Y además de que Starscream está translúcido No es una recreación 100% del modelo que vemos Porque el modelo que vemos está bastante feo Eran 1996 que quieren Pero el modelo que vemos en la caricatura está bastante feo Pero eso es atención al detalle Y eso creo que junto con una noticia Que vamos a poner más al rato Demuestra que Takara básicamente está haciendo bien las cosas ¿A ustedes qué les parece? ¿Son fans de Beast Wars? ¿Van a comprar este set? ¿No lo van a comprar? ¿Qué les parece esta...? Esta... Esto es algo cotorro Esto es lo que a mí me gusta denominar Como una babosada divertida Starscream se ve frágil Irremediablemente por el plástico translúcido Yo creo que a JT... Perdón, a TJ Omega no le va a gustar para nada Pero como una novedad Como algo como ya dije Como una babosada divertida Está... Está interesante Díganme sus opiniones en los comentarios Por favor Yo planeo comprarme este set Como fan de Beast Wars Como fan de Starscream Como fan de Avispanator Soy... Literal hicieron esta madre para mí Entonces... Pues... Ese calor que siente uno en las nachas Es su cartera orinándose de terror Díganme qué opinan en los comentarios Seguimos con las noticias el día de hoy En Naughty Rex Cuídense mucho Nos estamos viendo Bye